Hola, mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de la energía eléctrica. ¿Te imaginas qué pasaría si no existiese la electricidad? La electricidad que usamos es generada en las centrales eléctricas. Luego es transportada por líneas de transmisión para finalmente ser distribuida entre sus usuarios. En las centrales de electricidad es creada con distintas fuentes como el agua, gas natural, carbón o petróleo, el sol, el viento, entre otros. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas utilizan el agua de las lagunas, ríos y lagos que es almacenada en represas para generar la energía eléctrica. Esta agua represada fluye a través de una tubería y empuja las paletas de una turbina, haciéndolas girar. Esta turbina unida al generador hace que se produzca la electricidad. ¿Sabes? La energía hidráulica es renovable, pues el agua no se agota al usarla. Otra manera de generar electricidad es quemando gas natural, carbón o petróleo en las centrales termoeléctricas. Cuando se queman estos combustibles, crean una mezcla de gases y aire caliente a alta presión, que choca con las paletas y hace girar la turbina para que el generador produzca electricidad. También podemos utilizar la fuerza del viento para generar electricidad en las centrales eólicas, o el calor de los rayos solares captados por los paneles solares. Se usa también cualquier materia residual orgánica llamada biomasa, que cuando se consume, genera electricidad. En algunos países se usa también el uranio para generar energía eléctrica en las centrales nucleares. No importa cómo se genere, siempre la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hasta unos aparatos llamados transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Para que la energía pueda empezar su recorrido por el país, es necesaria su conexión a un sitio especial llamado subestación, y de ahí empieza a transportarse. La electricidad viaja por medio de gruesos cables que se sostienen en torres muy altas, que pueden medir hasta 40 metros. Los cables son como una autopista aérea, y por ellos la energía viaja a través de montañas, llanos, valles, vegetación, climas calientes, fríos y templados, lugares despoblados y poblados. Las líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, formando una red llamada sistema interconectado. Esto permite que ante cualquier interrupción producida en alguna central, se pueda restituir el servicio eléctrico rápidamente. Antes de llegar a su destino final, las líneas de transmisión o cables deben entrar a otra subestación para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae la energía aún es muy alto. Una vez que la electricidad llega a las ciudades, es canalizada por las empresas distribuidoras directamente a los diferentes usuarios como las fábricas, las oficinas, los hospitales, los colegios y, por supuesto, nuestros hogares. Estas empresas distribuidoras también se encargan del alumbrado de las calles, avenidas y parques. Ten en cuenta que la electricidad no es peligrosa si somos cuidadosos en su uso. No debes acercarte a las líneas eléctricas ni trepar a los postes de alumbrado o árboles cercanos. No pongas los dedos ni otro objeto en los enchufes. Nunca uses un artefacto eléctrico con las manos mojadas o descalzo. Cuando tengas que cambiar un foco, es mejor que antes bajes la llave de luz. Respeta el área de servidumbre a ambos lados de las líneas de transmisión de alta tensión. Por ningún motivo, ingreses al área restringida. Tampoco arrojes basura ni abras fuego bajo las torres de alta tensión. Las puedes dañar, además de correr peligro. No coloques andamios u otros objetos cerca de los cables de alta tensión. Recuerda que la energía eléctrica se genera utilizando agua almacenada en represas, quemando gas natural, carbón o petróleo. También se usa el uranio, el viento, el sol y la biomasa. La energía es transportada desde las centrales hasta los lugares de consumo por líneas de transmisión o líneas de alta tensión sostenidas por altas torres. Las empresas de distribución son las que se encargan del alumbrado público y de la atención a las fábricas, oficinas, hospitales, hogares y otros usuarios. La electricidad no es peligrosa si somos cuidadosos en su uso. La energía eléctrica hace que nuestra vida sea mejor. ¡Chao! Tu amigo Elías se despide. ¡Hasta la próxima!